Madre, un día llegaste al mundo, creciste, y de pronto en tu regazo cargabas a tu primer amor, y en un abrir y cerrar de ojos, diste la oportunidad del milagro de la vida a todos nosotros. Madre, gracias por esos cálidos abrazos que así recorramos el mundo jamás encontraremos en otro lugar. Gracias por el amor que encontramos en todo momento con solo mirar tus ojos. Gracias por siempre, siempre estar en nuestros mejores momentos y en los no tan buenos. Gracias por ser la mejor mamá, abuela, hija, esposa, hermana. Siempre encontraremos en ti un abrazo, una palabra de aliento, una ayuda. Nos has dado tanto amor y aún así tu corazón tiene mucho más, pues aún después de entregárnoslo todo, tienes mucho más para ellos, tus nietos. Un día nos diste la vida y hoy te damos nuestro corazón. Te amamos, Madre. Adiós. 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 Gracias.